Ey yo, ey yo, ya lo maní Dime que me quieres de mí, si a todos te lo di Y admito que no puedo vivir sin ti Y yo me chantajea, y yo te chantajeo Pero tú no me dejas, yo tampoco a ti te dejo Porque es un amor de chantaje Chantajista, que vamos a ver solos Tú estás en la vista Tú eres la figura Yo soy el artista Amor de chantaje Amor chantajista Pero así nos queremos Así peleamos, así vivimos Así convivimos Así nos matamos, así nos chingamos Así nos venimos Pero no pasa nada Porque nosotros un ataque nos vamos Nosotros un ataque nos fuimos porque Un amor de chantaje Chantajista Quiero más besos Tú estás en la vista Tú eres la figura Yo soy el artista Amor de chantaje Amor chantajista Si yo sé Si yo sé que no nos vamos a separar Yo contigo y tú conmigo hasta el final Que no vale madre todo lo que puedan hablar Que por nada el mundo tú y yo nos vamos a dejar Por nada Oye, los envidiosos que comenten Que hablen Que hablen de nosotros Que digan que nosotros estamos mal Que digan que nosotros estamos locos ¡Propo, popopop, popop, 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 popo Porque es un amor de chantaje Chantajista Quiero más besos todos Tú estás en la vida, tú eres la figura, yo soy el artista. Amor de chantaje, amor chantajita. Pero si nos queremos, así peleamos, así vivimos, así convivimos. Así nos matamos, así nos chingamos, así nos venimos. Pero no pasa nada, pero nosotros una taja que nos vamos. Nosotros una taja que nos fuimos porque es un amor de chantaje. Más bro, seguimos produciendo ni vertió. Tú sabes chileco, tú sabes míralo más de más de más de. Dime, yo recorpeceta, yo mani, ay, achate que hay nega de to' en la etas. Diablo mani, me anego, me anego, me anego, me anego, me anego, me anego. Dile que se murieron chiquitico, dile, dile que yo soy el pa' me los po'íto. Niño rego.